hola a todos mi nombre es luis miguel lópez su instructor en open webinars tengo aproximadamente unos 15 años de experiencia desarrollando aplicaciones casi siempre con java java se java e spring hibernate también con android y hoy vengo a hablaros de qué es eso de out 2.0 o auto 2.0 es un estándar abierto para la autorización de apis que nos permite compartir información entre sitios sin tener que compartir la identidad es un mecanismo utilizado por grandes compañías como google facebook microsoft twitter y hub linkedin todas las grandes a día de hoy lo utiliza e implementa diferentes flujos de autenticación como es el flujo de código de autorización el de propietario de la contraseña implícito y algunos más así como la extensión de flujos que también nos permite definir nuevos flujos o algún otro porque surge oa de dónde viene su necesidad bueno pues viene para paliar la necesidad que se establece del envío continuo de credenciales entre cliente y servidor no si nosotros nos planteamos el desarrollar una api rest y una aplicación cliente que pueda consumir de nuestro servicio si queremos tener un mínimo de mecanismos de seguridad antes de out pues necesitábamos el que el usuario nos enviará las credenciales si la aplicación cliente es nuestra y el api rest también posiblemente no existan grandes dificultades el problema está cuando se quiere hacer una integración con aplicaciones de terceros ahí es donde tenemos la dificultad por ejemplo si nosotros queremos que nuestra aplicación sea capaz de generar contenido para github y que aparezca en el timeline de un usuario perdón de twitter y que aparezca en el timeline de un usuario que tendríamos que hacerle tendríamos que pedir el usuario y la contraseña de twitter del usuario para poder hacer ese proceso nosotros la verdad es que no es algo razonable no es aceptable con out el usuario delega la capacidad de realizar no todas sino ciertas acciones a las cuales da su consentimiento vale de hacerla en su nombre de manera que podríamos delegar en una aplicación como run tastic la posibilidad de escribir por nosotros en twitter cada vez que terminemos una carrera de esa forma run tastic no tiene por qué tener nuestras credenciales de twitter pero le dejaríamos hacer algo en twitter por nosotros no así cuando nosotros desarrollamos una aplicación no tenemos por qué almacenar el nombre de usuario y contraseña del mismo y sin embargo vamos a poder hacer bueno pues hacer algún determinado conjunto de acciones en su nombre no como caso de uso pues supones que una persona tiene una cuenta en facebook o twitter y quiere acceder a otra plataforma como decía pero sin tener que registrarse no en ese caso la aplicación te puede pedir que te autentiques en facebook en twitter vale y si considera que la información a la que le da acceso es correcta te podría permitir realizar un conjunto cerrado de acciones dentro de su plataforma de esa manera esa plataforma de tercero no tendría por qué tener tu nombre de usuario ni contraseña almacenado sobre todo tu nombre de usuario y contraseña de otro servicio distinto como podría ser algunas de estas redes sociales dentro de oaub encontramos diferentes roles que van a participar en el proceso como es el owner el dueño del recurso el client el client el servidor de recursos protegidos y también el servidor de autorización vamos a conocer cada uno de ellos el propietario del recurso es el usuario que da autorización a una determinada aplicación para acceder a su cuenta y bueno poder hacer algunas cosas en su nombre el conjunto de cosas que puede hacer en su nombre se denomina el alcance vale y ahí podríamos dar supongamos por ejemplo pues solamente acceso de lectura a una determinada aplicación es decir que no pudiera crear ningún tipo de elemento de ningún nuevo recurso en nuestro nombre solamente consumirlo no como por ejemplo podría ser alguno de estos widgets que nos permiten integrar twitter o facebook dentro de una web pero que no nos permita generar nuevo contenido no se le llama dueño de del recurso porque si bien la api no es tuya los datos que lo maneja así que lo son el cliente sería la aplicación que desea acceder a esa cuenta de usuario digo supongamos que una aplicación angular que estamos desarrollando nosotros y queremos que el usuario pueda acceder a ella utilizando su cuenta de twitter de facebook o de github no antes de que pueda hacerlo debe ser autorizado por el usuario y dicha autorización debe ser validada por la api no el cliente puede ser pues no solamente una aplicación de angular web sino que podría ser una aplicación móvil podría ser una aplicación de escritorio podría ser una aplicación para smart tv podría ser un dispositivo de iot podría ser otra api que consumiera de este api etcétera etcétera es decir que que pudiera tener de ahí que os ponga estos dos iconos no el que pueda ser una aplicación de cualquier tipo multiplataforma o pudiera ser otra api que está consumiendo a su vez de este api el servidor de autorización es el responsable de gestionar las peticiones de autorización verifica la identidad de los usuarios y emite una serie de access token de token de acceso a la aplicación cliente vale en muchas ocasiones podemos bien implementar el servidor de autorización nosotros mismos o podremos delegar en un tercero como podría ser el propio facebook twitter github google octa lo podríamos implementar a través de eso y tener nosotros solamente un servidor de recursos incluso desarrollar el cliente y delegar la autorización en un tercero el servidor de recursos será nuestra api en sí el servidor que aloja el recurso protegido al cual queremos acceder y como decía antes puede que también forme parte de la misma aplicación que el propio servidor de de autenticación el flujo más o menos genérico de este protocolo es el que tenemos en pantalla una aplicación cliente ya sea otro api o una aplicación ya os decía el escritorio web etcétera quiere acceder a un recurso y para ello lo que hace es pedir autorización al dueño del recurso este si si todo va bien se la concede al concederle la autorización con esa concesión nos iríamos al servidor de autorización para obtener el token de acceso y una vez obtenido ese token de acceso podríamos ir al servidor de recursos y obtener el recurso protegido como decía antes puede que servidor de autorización y de recursos no sean dos aplicaciones separadas sino que estén dentro de del mismo del mismo servidor como ese flujo abstracto luego existen diferentes tipos de concreciones que vamos a ver más adelante no todo dependerá de los tipos de clientes que que trabajemos si estamos haciendo un cliente confidencial o un cliente público los clientes confidenciales son aquellos que son capaces de guardar una contraseña que nos hará falta sin que sea expuesta por ejemplo una aplicación nativa compilada vale pues posiblemente sea un buen ejemplo los clientes públicos como aplicaciones javascript angular etcétera son aquellos que no son capaces de mantener esta contraseña a salvo no en función del cliente tendremos diferentes tipos de concesión como nombrábamos ante alguno no el basada en un código de autorización la implícita la de la contraseña del propietario de los recursos una basada en dispositivos otra basada en las credenciales de clientes existen diferentes no y como nombraba antes hay posibilidad de extender para crear nuevos tipos de grant types la que es basada en un código de autorización en la más completa se utiliza en clientes confidenciales y sigue una serie de pasos en primer lugar el cliente veíamos antes se redirigiría hacia el endpoint de autorización con una url como esta donde indicaríamos que el tipo de respuesta que esperamos en un código cuál es nuestro id de cliente una api puede tener más de un cliente y cada cliente tener bueno pues una serie de restricciones a que se puede acceder que no etcétera pasando siempre de forma obligatoria una url de vuelta a nuestra aplicación y pudiendo proporcionar también un ámbito sobre la autorización es decir para qué la quiero porque puede que tengamos un cliente válido con con la url registrada con todo y solicitar acceso para hacer peticiones para las cuales no tendríamos privilegio no entonces lo podremos marcar a través de del scope una vez allí se bueno pediría al dueño que se autenticase y una vez que lo ha hecho se devuelve un código vale se devuelve a través de esa url de retorno un código que representa el consentimiento de usuario y su autorización y con dicho código sí que podríamos hacer una petición de tipo post con esta estructura o esta que tenéis en pantalla vale podríamos pasar el que el líder del cliente y el secreto como parte de como un rico es para o como autenticación básica vale y teniendo ese código si todo ve bien todo va bien la respuesta podría ser una respuesta válida 200 ok con el token de acceso y algunas posibilidades más y ya con este token podríamos hacer en nombre del cliente todas las cosas que necesitamos vale todo aquello para lo que nos hubiera dado el consentimiento hasta aquí este vídeo sobre la seguridad de tu API res con Spring Boot espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars